Hola mi gente, Nery otra vez, pues hoy voy a resembrar los recaos y la voy a dividir porque tiene muchos recaos en un solo tiesto. Así que la voy a dividir en dos tiestos para que ella pueda seguir creciendo. La puse aquí para poder sacarle la tierra, pero acuérdense que cuando tú haces algo así, tienes que hacerlo poco a poco, que no se te dañe. Porque si la haces muy ligero y le rompes muchas raíces, se te muere la mata. Ok, me tardé como 20, 25 minutos más o menos, algo así, para separar la tierra. No se perdió mucho, si pueden ver, no se perdió muchas raíces. Son muy poquitas las puntitas abajo y ve como esta sí perdió un poco, pero no es mucho. Todas tienen bastantes raíces para ella sobrevivir. Ya llené esta, aquí voy a poner tres. Entonces, como no tengo tiestos grandes, los otros los voy a poner en este tiesto. Ahora, después que tiene la mata, no puede ser un rotito así meterlo. Tiene que abrirle bastante. Yo le abro bastante para que la raíz quepa ahí bien libre. Mira que muchas raíces tiene, no le saquen mucho, es verdad que tarde, pero si lo hago lo loco, entonces va a tener muy pocas raíces y se va a morir. Ok, entonces estoy tratando de hacerlo con la cámara, tratar de verla a la vez. Ok, así, entonces tú la vas acomodando y la vas empujando para abajo para que te asegure que la raíz esté bien, ¿cómo es? Bien adentro y que está tocando, no queda con aire, sino que está tocando la tierra. Ok, lo más probable es que yo no ponga más ninguna porque veo como que son muy grandes y quiero darle espacio que ella pueda crecer, ¿verdad? Pues, déjame ver qué yo hago. Si veo uno chiquito, pues entonces lo meto aquí al ladito. Pues nos vemos ahorita. Bueno, mi gente, entonces lo que hice fue que le eché agua. Están un poquito tristonas, pero es el tiempo que tuvieron que esperar porque desde que la saqué tardé como 20 minutos para no romper las raíces, porque si tú le rompes muchas raíces, pues definitivamente se te va a morir. Tú sabes, pues tienes que tener mucho cuidado de sacarle lo menos que tú puedas. Seguir jugando con la tierra hasta que ella la vaya soltando. Así que puse tres en esta. Esta chiquitita. Ay, la mujer. Ay, Dios mío, la destrucé. Ok, pero anyway, ella se seca ya mismo. Esta chiquitita tiene historia. Ella estaba, tenía una hojita amarilla, chiquitita. Estaba feita. Yo creía que se iba a morir, pero deja de por si aca, pues la sembré ahí. Pues estaba debajo de todas estas matas. No me había dado de cuenta. Y cuando miro, pues está esa chiquita. Ah, pues esa la pongo juntas con estas dos grandes, porque este tiento es más grande. Entonces, esta, pues puse dos. Y aquí puse dos. Todas van a ser trepadas allá arriba, porque a ellas les gustan allá arriba. Ella tiene su canasta. Pero yo tengo más de estos. Tengo dos por ahí, se me perdió. Ahí hay una. Ah, mírala aquí. Pero están sucias. Como yo no las he usado. Pues entonces las voy a lavar, las voy a limpiar. Y entonces voy a poner dos arriba, junto al ladito de su mamá. Ok, pues eso es todo, mi gente. Ah, y lo de la mata. Pues no hay que enseñar mucho. Yo lo que voy a hacer es que le voy a botar el agua. Le voy a echar essence salt. No sé cómo se dice en español. Pero le voy a echar essence salt. Entonces la voy a volver a echar ahí. Ya tiene raíces. Si mira. No sé si la ves ahí. Pero ya tiene raíces. Y va a tener unas raíces largas. Porque la metí toda para abajo. Para que ella tenga bastantes raíces. Y yo la pueda sembrar. Y hacer una nueva mata. O sea que. Lo que se rompió acá. Fue una bendición. Porque ahora tengo otra más. Tengo raíces. Que están saliendo abajo también. Otro palito. Le voy a dejar que esté bastante grandecita. Y voy a hacer este mismo procedimiento. Pues eso es todo, mi gente. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y será hasta la próxima. Dios me lo cuide. Bye, bye.